...y con la gente central, sé que hemos hecho todo lo posible. En torno a la formación, decías buscar algún refuerzo más, pero estás tranquilo. Fundamentalmente por el final que entregó tu equipo, ¿se da la tranquilidad? No, no. A ver, nosotros también tenemos 20 partidos más que son claves. Arrancando del primero con Merlo, al revés, hay que redoblar los esfuerzos. Pero esto, acá en el fútbol argentino nunca te da la tranquilidad total, ¿no? Siempre tenés que estar alerta. Bueno, nosotros estamos en ese plano y ahora habrá que seguir, ¿no? Si basamos en que hemos logrado algo, ya estaremos dejando muchas cosas de lado. Entonces esto, cada partido es una experiencia nueva y cada arranque también. De lo bueno que lograste, ¿qué es lo que va a ser más difícil mantener de las virtudes que vos encontraste cuando termine el torneo? No hemos logrado nada todavía. Estamos todos en camino. Pero estamos en camino. Todavía no hemos logrado nada.